A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, les damos la más cordial bienvenida a la exposición Ellas, las bellezas de Cabral. En esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la unidad, el maestro René Avilés Favila, coordinador de extensión universitaria, así como también el maestro Ernesto García Cabral Sanz, Vicente García Cabral Sanz, el maestro Pedro Sol y el maestro Rafael Ruiz Tejada. A continuación les voy a leer una breve semblanza de cada uno de nuestros caricaturistas y acompañantes. El maestro Rafael Ruiz Tejada, como cuenta él mismo, hace 823 meses cayó en el planeta Tierra, hizo sus estudios en varias escuelas y en 1958 ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, de la que salió cargada de conocimientos en 1962. También en 1958 se integró a un estudio donde hacían películas de dibujos animados y se la pasó dibujando para el cine hasta 1998. Empezó a realizar caricatura política en medios impresos en 1963 en dos revistas, Sucesos para Todos y en la revista Caballero, era la versión mexicana de la revista Playboy. Actualmente publica sus trabajos en el periódico Metro y en la revista Siempre, y además imparte un taller de caricatura en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. El humor único de Ruiz Tejada, Incontenible, venció la barrera del papel para invadir sin piedad algunos de los funcionarios públicos, el universo del radio y la televisión donde colabora constantemente con sus dibujos y su crítica implacable. Muchas gracias maestro por acompañarnos. El maestro Pedro Sol, nació en la Ciudad de México el 15 de octubre de 1954, estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién, fue fotógrafo independiente para UPI, como caricaturista ha colaborado en las revistas Visión, Claudia, Contenido, Rumor y El Financiero. Fue presidente de la SMC y fundador del Museo de la Caricatura de 1985 a 1989. Elaboró las portadas de los libros La crisis del dólar de Carlos Ramírez y Alejandro Ramos, dicho en México de César Mann y Satiricosas y La Neta, de Manu Dorembier. Recibió el Tlacuilo de Oro en 1986 y en 1995 publicó Quema Mucho el Sol. El maestro Vicente García Cabral, también caricaturista, solo quiso decir que era hijo de Ernesto García Cabral. Y Ernesto García Cabral Sanz, licenciado en Ciencias y Técnicas de Información, hoy conocida como Comunicación por la UIA, director productor y escritor freelance de cine, radio y televisión, director general del taller Ernesto García Cabral AC, cuya obra… bueno, es importante mencionar que la obra del maestro Cabral obtuvo desde el 2012 la categoría de Memoria del Mundo por la UNESCO. Muchas gracias a ustedes. Y les damos la palabra a la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la unidad. Muy buenos días, a tardes, a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, a nuestros invitados. Gracias a René por organizar y a su grupo de trabajo por organizar este tipo de exposiciones. Yo quiero confesarles aquí a todos ustedes que, pues dada la agenda tan apretada que hay en la rectoría, difícilmente me… tengo la oportunidad de venir a la inauguración de las exposiciones, pero esta en especial no me la podía perder. Soy una admiradora, me encanta la obra del chango Cabral. Y también les quiero platicar que tuve la oportunidad de hacerme de un jueguito de serigrafías que estaba yo guardando para ponerlas en un lugar especial en mi casa, pero mi hija me las expropió. Entonces, quisiera ver si es posible poder hacerme de otro jueguito de serigrafías, porque sí, es… a mí me gusta muchísimo la obra de Cabral. Tengo aquí un pequeño escrito que voy a leer, por supuesto, porque la ocasión lo merece, pero quisiera yo ir más allá de la formalidad en el sentido de que en este… manifestarles que en este contexto de la vida nacional y de la vida universitaria, en que hay movimientos sociales, hay inquietud en la comunidad universitaria, eventos como este nos relajan, nos relajan, nos hacen regresar a lo que es la vida cotidiana y la verdadera esencia de la universidad. No porque las manifestaciones o las de inconformidad no sean parte de la esencia de la universidad, sino porque a veces esta última parte nos mantiene un poco estresados, un poco en la incertidumbre, un poco en mirar nuestro futuro con cierta… de manera impredecible. El regresar y ver este tipo de obra de maestros como el chango Cabral es para todos muy relajante y muy reconfortante. Me voy a permitir leer esto, les digo en respeto a la formalidad también del acto, pero sí quisiera que disfrutáramos mucho todos aquí en la universidad esta magnífica exposición y para rendirle un homenaje a un maestro como lo fue el chango Cabral. En el marco de la celebración del 40 aniversario de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, les doy la más cordial bienvenida a esta importante exposición de Ernesto García Cabral llamada Ellas, las bellezas de Cabral. Esta muestra es una prueba del gran talento que este artista mexicano poseía, logrando capturar con sus trazos la esencia de la mujer de los años 20, el movimiento y brillo de sus vestidos, el maquillaje de sus ojos, las piernas que culminaban en unas estilizadas zapatillas y sobre todo, esa personalidad con la que se propuso romper los cánones impuestos. Se trata de una selección de serigrafías reproducidas con base en los dibujos originales que el artista realizaba para sus diferentes publicaciones. Se destaca revista de revistas. Yo me acuerdo que mi papá tenía siempre revista de revistas cuando ella era chica, en donde con frecuencia las portadas eran de la autoría del chango Cabral. Son imágenes que pertenecen al periodo que transcurre entre 1920 y 1930, la época más intensa de los dibujos Art Deco de Ernesto García Cabral, quien nació en Huatuzco, Veracruz, en diciembre de 1890. Y murió en la Ciudad de México en agosto de 1968. Prolífico artista y hombre inquieto, que fue considerado el mejor dibujante por Diego Rivera y José Clemente Orozco, inició en la primera década del siglo XX en la tarántula, frivolidades y el semanario multicolor. Ernesto García Cabral fue dibujante, ilustrador, caricaturista, muralista, representante del Art Deco y el Art Nouveau mexicanos. Fue humorista y testigo gráfico de la historia nacional y mundial durante más de medio siglo. Trabajó arduamente y creó en 68 años alrededor de 25 mil obras, entre las que hay dibujos, caricaturas, carteles y afiches publicitarios. Exploró y difundió los estilos Art Deco y Art Nouveau, que aprendió durante su estancia en Europa cuando trabajó en revistas muy prestigiadas. Estudió en la Academia de San Carlos, becado por el gobernador del estado de Veracruz, Teodoro de Esa, después fue becado por Francisco Madero para una estancia en París. Dibujó para Excelsior, para Novedades, para Bayer y como ilustrador de los primeros libros alfabetizados de José Vasconcelos. Hijo predilecto de su tierra natal, Huatusco, y ciudadano preclaro de Veracruz, fue quien trajo el tango a México, además de pionero de la televisión y el cine. Esperamos que disfruten, yo lo disfruto mucho, esta gran obra de arte. Muchísimas gracias y bienvenidos. Yo traje 500 cuartillas para que no haya duda de mi conocimiento sobre el tema. Yo también, como la doctora Alfaro, admiro mucho la obra del chango Cabral. Y bueno, pues añadir que esta galería está cumpliendo sus primeros 25 años y que estamos muy contentos porque es un lugar muy bello. Y con este ya se había hecho, pero de todos modos vamos a tratar de que haya mesas redondas, pláticas, conferencias sobre los temas que están en exposición. Yo le puse el chango García Cabral en la UAM Xochimilco. Con el transcurso de los años, la figura de Ernesto García Cabral crece, se agiganta, y es buscada con avidez por museos, galerías y coleccionistas. Se le recuerda con calles y monumentos, investigan su trabajo, hurgan en su inquieta vida privada. En la Galería del Sur de la UAM Xochimilco, que cumple 25 años de intensas actividades, se le celebra por segunda ocasión. Nació pintor, estudió en San Carlos y más adelante en París, lo que explica su calidad estética. El trabajo hecho para revistas de revistas, que fuera decana de las publicaciones nacionales y dirigida por destacados periodistas de la antigua Casa Excélsior, tuvo algunos de sus mejores momentos, gracias a la presencia constante del artista conocido familiarmente como el chango Cabral. De inmediato, sus trabajos periodísticos fueron aceptados como obras perfectas de finos trazos art deco, escuela en boga en esos tiempos. Su figura, su ingenio y agudeza lo hicieron un personaje célebre en la primera mitad del siglo XX. Muchos de los grandes personajes mexicanos y extranjeros de su época pasaron a ser míticos al ser retratados por el artista veracruzano y aparecer en la portada de la citada revista. Cabral, hombre mundano, gozó de una alta reputación y escritores, pintores, famosos de la política y la farándula buscaban su amistad. Era, según cuentan quienes lo conocieron, un tipo peculiar, cosmopolita y simpático, de cordial inteligencia y fácil manera de expresarse, tanto con los pinceles como oralmente. Puso especial énfasis en las mujeres bellas, quienes ya con sus trazos singulares adquirieron mayor celebridad, sensualidad y hermosura. García Cabral tuvo un paso rápido y mágico del periodismo al arte. Luego muchos caricaturistas lo han seguido, Abel Quesada, Rogelio Naranjo, Luis de la Torre y Osvaldo Sagástegui, por sólo citar a unos cuantos de una larga lista. Pero la diferencia radica en que Cabral plasmaba en cada trabajo destinado al periodismo un evidente toque estético. Para esta exposición, la directora de las guerrillas, Mariana Beltrán, junto con la familia del chango, Cabral, seleccionaron algunas de sus mejores obras y dentro de ellas quedaron las mujeres hermosas de Cabral, las que surgían de su talento prodigioso y que ahora podemos apreciarlas eternamente hermosas, finas y distinguidas. Lo mismo una deportista que una modelo o una mujer portando un atuendo popular. Para el artista no hubo mujeres feas, siempre las vi y las dibujó con una peculiar belleza en la que el arte-co del chango Cabral contribuía a estilizarlas y hacerlas aún más sofisticadas, perfectas. Si logró impresionar a sus contemporáneos, ha conseguido la hazaña de mantener sus dibujos y caricaturas siempre atractivas y capaces de emocionarnos. Cabe añadir que asimismo en la UAM Xochimilco se está elaborando el calendario 2015, cuyo mayor encanto es que por 30 días, 12 meses, podemos admirar la perfección de mujeres que acaso sólo existieron en la viva y delicada imaginación del artista. En lo personal, me honra esta exposición y el calendario destinado a festejar al chango García Cabral, no sólo porque me corresponde estar al frente de las actividades culturales de la UAM Xochimilco, sino porque fui el último director de revista de revistas, una legendaria publicación que arrancó sus trabajos en los inicios del siglo XX, casi al mismo tiempo que iniciaba la Revolución Mexicana, en esa maravillosa y legendaria publicación donde comenzaron a ser conocidas las insuperables obras del chango Cabral. Antes de mí estuvieron Vicente Leñero y Enrique Lubet, dos periodistas admirables. Espero que por aquí esté una revista. Sí, Mariana, se consiguió la revista que Lubet le dedicó a la mayor parte. Ah, ya, podrán ustedes ver que la admiración, por ejemplo, de Enrique Lubet, que es un periodista también, ya murió de mucho abolengo y de también un enorme talento y un gran sentido del humor, fue dedicar un número de revistas de revistas a toda la obra de García Cabral, que yo recuerde sólo ese número estaba dedicado exclusivamente a la obra de Cabral. Estuve al frente de revistas y revistas casi tres años antes de que la publicación expirara, a pesar de que era emocionante pensar en él cuando concluíamos cada número. Era evidente que sentíamos que nos faltaba una ilustración suya en la portada. Muchas gracias. Bueno, creo que sería muy sano también a Cabral siempre, como periodista, siempre le gustaba decir, señores, qué bonito es poder ejercer el derecho de hocico, la libertad de prensa tan sencilla y que se puede aplicar a Dios, gracias en las universidades. Y pues un poquito, aunque sean unas palabras de aquí, de mis compatriotas, de Ruiste, de Pedro Sol, el señor Ruiste está a punto de cumplir 900 meses. Pues buenas tardes. ¿Tardes? Sí. Sí, doce y media tardes. Sí, ha habido algunos errores y ahorita dijiste ese, los cumplo hasta el mes que viene. Así es que no me… Este mes cumple 899, el día 21 y el otro 21, 900 meses. Es mejor hacerlo así porque no se festeja uno una vez al año, sino doce, doce y se siente mejor. Claro, uno solo, yo voy, me compro un Twinkie, le pongo una vela, me canto las mañanitas, me doy un abrazo y me como el pastelito, tan simple. Vamos a lo que venimos, a Cabral. Cabral, pues es el gran maestro de la caricatura mexicana. Por aquí ya se mencionó a sus… pues no sé, seguidores tienen su estilo, mencionando a Naranjo, que ahorita anda un poquito mal de salud, pero él es el que quizás se pudiera parecer en cuanto al línea más a Cabral. Ese dibujo fino de Cabral, pues es admirable. Hay otra cosa que me molestó un poco cuando llegué, vi aquel dibujo al lápiz que está al centro de la pared y me dice Ernesto Junior, el changuito, le decimos el changuito, pero no por otra cosa, sino por su papá, el chango, es el changuito. Sí, ese dibujo me lo hizo a mí, me lo dedicó a mí. Está mal el nombre y en la firma, en la dedicatoria, está mal porque debía estar mi nombre. Y de pronto me entero que lo hizo ocho años antes de que yo naciera, esa es visión futurista. Y dijo… Y ahorita ya hablé con los Cabral de que me lo voy a llevar, por eso traje una bolsa por aquí, en la que me lo voy a llevar, porque lo presté para esta exposición. Es más, yo ni lo conocía, lo acabo de conocer ahorita, pero sí me lo voy a llevar. ¿Estás avisado, Ernesto? ¿Verdad? Y pues me dio mucho gusto venir aquí, estar con ustedes, saber que son inquietos y qué bueno que lo sean, que no se peguen a la tele, porque ahí no van a encontrar noticias, ni nada, ¿no? Y menos si son de tercer grado de primaria. Digo, los que las dicen, son no, ¿verdad? Menos, menos, ahí es la desvirtualización. Venimos también a hacer dibujos, algunos dibujos, espero que nos salgan. Yo creo que sí, porque finalmente, pues algunos ya tenemos un tiempo haciendo este tipo de trabajo, este tipo de monos, yo apenas tengo poco tiempo, empecé en 63, ustedes no estaban, no sé, yo los busqué, nunca los vi, nunca estuvieron, él sí estaba, el changuito sí estaba y si no me entrega mi dibujo, son testigos de que es mi dibujo y que me lo voy a llevar. por otro lado, pues, pues, ¿qué más puedo decir? Que estamos muy contentos de estar con ustedes y que nos tiene que salir bien esta pasada, ¿verdad? y ahora a don Pedro Sol. Muchas gracias. Bueno, pues, es una emoción estar ante autoridades, ante alumnos de la UAM Xochimilco, yo fui agresado de la CEPIEN, pero no me titulé, entonces, no por eso me dediqué a la caricatura, simplemente que tuve la gran oportunidad de montar una exposición de caricaturistas en la CEPIEN, porque cumplía un aniversario y reunimos entre un colega y yo como unos 100 originales de caricaturistas, desafortunadamente no tuvimos ningún cabral, pero sí teníamos de Freire y de otros, no, imagínate, tener un cabral era verdaderamente una odisea, pero conseguimos originales de Carreño, de Vadillo, de Ríos y de todos los colegas que en ese momento, hablo de hace 30, 40 años, estaban presentes y pues esa misma exposición la montamos en 14 países de Centro y Sudamérica, nos fuimos un colega y yo de mochileros con una maletita con todos los originales y logramos en tres países nada más montar bien la exposición, porque pasamos donde había dictaduras militares, había golpes de Estado, era el año de 1976, entonces, estamos hablando de una época difícil, pero en Ecuador, en Bolivia y en Argentina, nos toca buenos colegas que nos abren la puerta y montan en unas galerías la exposición con mucho éxito, pero nos toca el golpe militar allí justamente, entonces, tuvimos que empacar todo y pues ya no sabíamos qué hacer, nos fuimos a la Embajada de México a rescatar toda la exposición y con esa, gracias a eso, pues nos pusieron de encomienda regresar a México en un barco trabajando, pero llevábamos unas cajas enormes de madera con toda la biblioteca de la Embajada de México, porque ustedes saben, cuando llegan los militares se cierran las facultades de ciencias políticas, de filosofía y letras y salen una generación de dentistas, que qué bárbaro, porque durante un tiempo todo lo que es humanidades queda bloqueado mientras estuvieron los gobiernos estos de militares. entonces regresamos a México y montamos esa exposición, les repito, en tres países y hasta la fecha pues conservamos muy gratos recuerdos de muchas caricaturistas que conocimos en el camino, fue un viaje de ocho meses y en fin, luego se inicia el proyecto de crear el Museo de la Caricatura, se consigue un edificio en el Centro Histórico y para no aburrirlos, bueno, pues ahí está, lleva 25 años trabajando, luego llegó el estanquillo de Monsiváis, que pues es una maravilla, una joyita de edificio donde era la Esmeralda y existen proyectos de seguir haciendo en México lugares donde se puede haber caricatura, la única revista de humor que permanece es el Diario Oficial, esa sí, la pueden seguir viendo todos los días y no tiene monitos pero está muy llena y muy cargada de humor. Yo me siento muy agradecido de que me hayan invitado a participar junto con Ruiz en este duelo de dibujantes que además nos va a platicar la razón de ese duelo que era magnífico cuando se inició la televisión mexicana en blanco y negro. La televisión mexicana arranca en los años 50 y el programa Duelo de Dibujantes resulta el primer lugar del rating de la televisión mexicana y es un programa de alguna manera cultural porque se manejan refranes, títulos de libros, películas, frases célebres, dichos, etcétera, que ilustraban Cabral, Freire, Ernesto Wasp y Alberto Isaac. En algunas ocasiones nos acompañó Facha, nos acompañó Quesada, algunas gentes, yo era un niño en aquel entonces igual que mi hermano Vicente y se hacían estas ilustraciones y se trataba de adivinar quien adivinaba se llevaba un premio. En esta ocasión, bueno, aquella que era en el piso treceavo de la Lotería Nacional, chaparro, el techo, las lámparas eran tremendas, las cámaras eran de este tamaño, no había zoom, eran puras torretas, en fin, la cosa es que ahora a ustedes les va a tocar adivinar, sabe ilustrar qué película, qué frase célebre, qué libro, qué música es la que van a ilustrar nuestros tres caricaturistas de esta ocasión. Esta es una novela, es una novela, no, si decimos luego, ya se facilita, si no se adivina entonces sí, lo doy, este es tu tema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.